Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Telenoticias, edición de las 10. Ayer lunes se anunció en el vecino país, o sea, en México, el cierre de la cárcel de Puente Grande. En mi barrio le decían la cárcel de Puerta Grande, ubicada en el estado de Jalisco. Se trata de una de las prisiones más infames de México, principalmente porque ahí fue la primera fuga de El Chapo Guzmán, de ahí lo de Puerta Grande. Y también porque ahí estuvieron recluidos muchos de los criminales más conocidos de la historia del narco mexicano. Acibe Pérez nos tiene el reporte. Apenas comenzaba a asomarse el sol cuando partieron los vehículos blindados llenos de reos. Fueron los primeros en ser reubicados a otros penales, luego de que el gobierno mexicano anunciara que para mejorar las condiciones de los presos, cerrarán la legendaria prisión de Puente Grande, Jalisco. Era la más feroz, la más atroz de todo el sistema penitenciario mexicano. El periodista Jesús Lemus pasó tres años recluido en esa cárcel y se mostró congratulado con su desaparición, porque dice que ahí las violaciones a los derechos humanos eran cosa de todos los días. Me sacaban a la mitad de la noche y me bañaban en un patio con un chorro de manguera a presión, con agua fría. Terminaba con una paliza por parte de los guardias y me regresaban a la celda bañado en sangre. Durante su estancia, Lemus Barajas coincidió con uno de sus más destacados huéspedes, Joaquín El Chapo Guzmán, quien desde ahí manejaba el cártel de Sinaloa y se fugó en un carrito de ropa sucia en el 2001. También el Cerezo custodió a supuestos delincuentes como Miguel Félix Gallardo, Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, el Mochomito, Caro Quintero, Daniel Arizmendi, el Mocha Orejas, líderes de los Zetas y del cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros criminales considerados de alta peligrosidad. Por ahora, las autoridades mexicanas mantienen en secreto el destino de los presos que seguirán siendo trasladados durante los próximos días. En tanto, las familias de los internos buscan desesperados información. Demasiado pesar porque no sabemos hasta dónde vayan a ir a parar y sobre todo cuánto tiempo vamos a tener que esperar para saber de ellos. A lo largo de 23 años, este Cerezo de Jalisco se distinguió por las llamadas narcofiestas, las riñas, los motines y la brutalidad con la que se manejaba. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.